A los individuos nos corresponde indignarnos, a los gobiernos reflexionar y actuar. Inquietud. Hay que mantener viva la inquietud. ¿Qué, opa? Hola, Elita. Sonríe. ¿Y usted cómo se llama? Paula. ¿Y entonces qué dice Paula? ¿Se va a bailar o no? Mucho gusto, yo me llamo Jesús. El papá decía cosas que no le gustaban a mucha gente. ¿Eso sí sucede, Salud? ¿Por qué? Porque es mejor por no calentarle la casa a mi mamá. Al fin de cuentas, los que pagan son los de uno. Eso es lo más raro que yo he conocido en mi vida. ¿Me van a enseñar a disparar o qué? La punta de 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 la punta Bueno, hágale pues Yo se la he visto ¿Vos qué querés? ¿Que te mate lo que es lo que querés? ¡No la maten y por favor! ¡No le quieras hacer eso! ¿Sabes qué? Aquí está ya, vaya para mi casa Que vinieron por mí ¿Sabes qué?